Oye negrita linda Oye negrita linda vete vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Que por las tardes a la playa ya te vas Es un mulato y te espera pa' bailar Esta cumbia que se ha hecho muy popular Esta cumbia que se ha hecho muy popular Los Ángeles Azules Oye negrita lindamente vamos a bailar Oye negrita lindamente vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Oye negrita lindamente vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Que por las tardes a la playa ya te vas Jesús con la soya te espera pa' bailar Esta cumbia que se ha hecho muy popular 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 Música 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 Música